¿Qué ha habido contratiempos serios? Si ha habido afectaciones, no podemos decir que no tenemos un reporte todavía de los perecederos, los perecederos obviamente van en cajas refrigeradas, pero un perecedero pierde calidad entre más tiempo dure sin llegar al mercado, a su objetivo final. Si hay pérdidas, no podemos todavía evaluarlas, cuantificarlas, pero de que hay pérdidas, ha habido pérdidas. Simplemente el tiempo camión, hombre camión, nos ha generado un retraso de más de 20 horas. Y ante una situación que ya se veía, se ha insistido a las autoridades aduanales de que era necesario actualizar sus sistemas de información. Pero pues la prioridad de la administración es la racionalidad a toda costa y sin medir el efecto nocivo que puede tener en la productividad también. Y ese caso afecta a la productividad. ¡Gracias!